Cuando era joven, solo soñaba con escapar de mi hogar. Soñaba con una vida más allá de las tareas de la granja. Soñaba con el cielo. Hoy, aprendí el nombre de la bestia que destruyó mi hogar. Nemeclis. La bestia que te acorraló como a nosotros. El monstruo que es el principio y fin de nuestras cruzadas. Fantasilandia. Aerotropas. Domingo, 12 horas. Por Ecuador TV. Aerotropas.